El Espacio 40, que lidera el senador Javier García, hizo su presentación en Sociedad, en Rivera, en el mes de diciembre, con un evento. Y a partir de ahí, ya empezamos a trabajar en el año 2017 con el perfil, la impronta que le queremos dar al sector. Específicamente aquí en Rivera, el sector del Espacio 40, hace una apuesta muy fuerte, muy fuerte al conocimiento. Muy fuerte a la incorporación del saber en la actividad política. Esto para nosotros significa que, bueno, ya con el poncho de Aparicio se convence a muy poca gente, ¿no? Si bien las tradiciones hay que cultivarlas, si bien las tradiciones son importantes, en este caso nosotros creemos que la actividad política en el futuro y ya en el presente, es inviable, absolutamente inviable, sin el conocimiento. Entonces, dentro de unos años vamos a tener que decir, voto a fulano y no voto a mengano. ¿Y por qué voto a fulano y no voto a mengano? ¿Por qué me identifico con fulano y no me identifico con mengano? Entonces, la única manera de saber esto no es exactamente googleándolo, ¿verdad? Es adquiriendo conocimientos. Por eso nosotros vamos a empezar un ciclo de conferencias. En esta ocasión y a propósito, en el mes de marzo, que es el mes por excelencia donde empiezan las clases, apostamos a la presencia de la doctora Graciela Bianchi, que es abogada, es escribana, es profesora, ha sido muchos años directora de un liceo muy grande de Montevideo. Y bueno, creemos que ella tiene, además de darnos un diagnóstico, que ya de diagnósticos en realidad ya hay muchos diagnósticos, lo que le hemos pedido a ella es, bueno, algunas ideas de cómo salir de esta situación que nosotros creemos que está muy empantanada la situación en la educación. Entonces, nos pareció que en esto de incorporar el saber, tenemos que hablar con gente que sabe. Bueno, nos pareció oportuno invitarla a ella y dentro de un concepto de responsabilidad republicana. Creemos que esto es muy importante.